Entonces una cirugía de esta magnitud, la verdad, yo no me siento, no soy solvente para hacerme esto. Y pues cuando nos dijeron que estaba este proyecto en puerta, pues dudé un poco, pero me animaron a aceptarlo, porque pues hay que aprovechar las oportunidades y esto es una oportunidad que no se puede pasar de largo.